...hay gente que opine como la señora Guardiola y que sea, digamos, el ala progre del PP, para entendernos, tipo Celia Villalobos. Concediendo eso, lo cierto es que hemos visto como, por ejemplo, Esperanza Aguirre salía a criticar a Guardiola. Esperanza Aguirre va un poco por libre y, por tanto, no creo que obedezca eso a una instrucción del PP. Pero quien sí ha salido también ha sido Ayuso a criticar a Guardiola, lo cual a mí me hace pensar que quizás se ha recibido alguna indicación por parte de Feijóo, que el propio Feijóo salió a corregir un poquito lo que había dicho Guardiola diciendo, bueno, es que la cosa es numérica, como Vox tiene pocos diputados allí en comparación, es decir, intentó arreglarlo. Yo no estoy tan seguro de que haya detrás de Guardiola un apoyo de Génova, es más, yo creo que ahí están en una guerra interna en el PP extremeño y que posiblemente Guardiola se ha enrocado para blindarse frente a quien le pueda disputar el puesto desde el PP de Extremadura. ¡Gracias!